No lo sé, es decir, es verdad que hay tres candidatos que han partido con una gran ventaja. La vicepresidenta del Gobierno, que ha tenido un poder absoluto en seis años, y también la administración periférica. La secretaria general, que tiene una influencia enorme en los partidos regionales y locales. Y Pablo Casado, que ha tenido nuevas generaciones, que es una fuerza muy importante en el partido, que ha sido vicesecretario de Comunicación. Pero yo creo que este es un congreso en que los feligreses no van a seguir a los párrocos. Van a votar lo que quieran. Por eso yo he insistido tanto en que a mí me convenía. Cuanto más militantes mejor, porque son precisamente los militantes que más distanciados han sentido de la dirección. Los que quieren un cambio más radical y más rápido. Y unos candidatos más informados, porque yo tengo un programa escrito y los otros candidatos no. Y me hubiese gustado confrontarlos. Pero en fin, las cosas están como están. Y hay que jugar el partido. Yo no sé lo que van a votar los 68.000 militantes. En todo caso, creo que si mis ideas no salen ahora, saldrán luego. O se regenera el partido y se refunda España, o serán otros partidos en el centro derecha los que regeneran el centro derecha y los que refunden España. Y por tanto, si el Partido Popular quiere seguir siendo lo que es, que es el primer partido de España, tiene que renovarse y tiene que llamar a esa enorme cantidad de talento que una vez estuvo con nosotros y que ahora no está.